Hola muchachos, espero estén muy bien, estoy muy agradecido de que estén con nosotros en este momento y les invito a que se queden conmigo en estos minuticos, corticos, donde les quiero contar por qué vale la pena quedarse en Cali estudiando en la universidad, dice eso. Primero, les quiero decir que realmente vale la pena escoger una universidad que les ofrezca una vida universitaria al máximo. Por eso, yo siempre les aconsejo cuando hablo con muchos estudiantes a que escogan universidades con un campus inmenso donde la puedan pasar muy bien todo el tiempo que estén allí. La universidad dice si les ofrece 142.000 metros cuadrados exclusivamente para ustedes, como lo pueden ver en las imágenes. La universidad definitivamente no es para el rector, no es para los colaboradores, no son para los profesores, la universidad es para los estudiantes. Así que les invito a que escogan universidades como dice si, por ejemplo, que tienen sin número de lugares interesantes para que ustedes los puedan disfrutar al máximo. ¿Y esto para qué? Para que hagan de la universidad realmente la experiencia de su vida. Yo considero que la universidad es una experiencia muy bacana por pasar. Considero que la universidad dice si tiene muchas cosas para que ustedes lo puedan vivir e experimentar al máximo. Por eso, yo creo que vivir de la universidad la experiencia de vida es algo muy chévere y muy interesante y lo pueden hacer haciendo muchas cosas dentro de ella, no solamente estudiar, sino participar en actividades de arte, cultura o deporte, por ejemplo. Nosotros tenemos muchos deportes y muchas actividades de arte y cultura dentro de la universidad. Tenemos 19 actividades de deporte, más de 23 actividades de arte y cultura y talleres sociales para que lo puedan disfrutar al máximo. Y así como ustedes lo pueden ver en las imágenes, ustedes lo puedan practicar dentro de la universidad. De hecho, conozco gente que dice que los mejores amigos que consiguió en la universidad fueron los del equipo deportivo al cual participó en múltiples competencias de la universidad, incluso que de los amigos que consiguió en las aulas de clase. De manera que eso es un consejo muy interesante y muy importante que yo les doy y que les invito a que en serio lo disfruten al máximo y le sacan el jugo. Que vayan más allá de las aulas y los laboratorios. Ese es el gran consejo que les doy y es una de las razones por las cuales creo que pueden disfrutar al máximo la aula universitaria en la universidad. Por supuesto, escoger la carrera que ustedes desean. Aquí es muy importante que tengan una opción B, una opción C. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe las vueltas que da la vida. Por ejemplo, yo quería estudiar música porque me gusta cantar, me gusta tocar la guitarra. Pero también quería estudiar diseño gráfico porque me gusta dibujar, pero también estudiando administración de empresas. Así que no descarten ninguna. Por supuesto, en la universidad tenemos varias carreras muy interesantes. Por ejemplo, si les gusta el mercadeo, las empresas, los negocios, las finanzas. Tenemos administración de empresas con énfasis en negocios internacionales, contadoría pública y finanzas, economía y negocios, economía, mercadeo internacional y publicidad y finanzas. Si ustedes son más del tema social, les gusta la sociedad, la política, la justicia, el mundo. Tenemos, por ejemplo, antropología, derechos, psicología, sociología, música con énfasis en producción musical, ciencia política y comunicación. Hay dos que les gastan todo el tema de la enseñanza, el cambio, la educación, el aprendizaje. Tenemos licencias naturales, lenguas extranjeras con énfasis en inglés, en educación básica primaria, en arte, ciencia social, literatura en lengua castellana y ciencia natural. Hay otros que les gusta todo el tema de la creatividad, tecnología, diseño, industria, sostenibilidad, innovación, diseño industrial, diseño de medios interactivos, ingeniería de sistemas, telemática, industrial, ingeniería bioquímica y nuestra última carrera de ingeniería agronómica. Hay otros que les gusta todo el tema de la ciencia, la investigación, el planeta, todo ese tema. Tenemos biología, química y química farmacéutica. Y finalmente, todos aquellos que les encanta todo el tema de la vida, la salud, el servicio, el diagnóstico, medicina, con un convenio con la Fundación Valle de Lili y el CIDE. Importante, puedes hacer dos carreras y solamente pagas una y no te demoras 10 años estudiándonos y no te demoras, qué sé yo, 6 años, 6 años y medio. Una razón muy importante por la que quiero que también, consiguiendo la universidad, me parece muy importante, es que pueden realizar su proyecto internacional a gran escala. El hecho de que se quede en una universidad de alta calidad como ICESI en Cali no quiere decir que ustedes no van a conocer el mundo. Por supuesto, nosotros les invitamos a que conozcan el mundo y vayan y sean ciudadanos del mundo. Pueden tener misión internacionales, intercambios de 6 meses a un año, práctica de idiomas, práctica laboral, la ACES en el exterior, rotaciones médicas, clínicas y oro y titulación internacional con 3 universidades, 1 en Estados Unidos y 2 en Francia, para las carreras de todas las 6 de las ciencias administrativas, ingeniería industrial y ingeniería de sistemas. Te vas un año a su universidad del exterior, estás en ese año y cuando vuelves a Colombia, la universidad del exterior en Francia y en Estados Unidos te manda el título de allá de business y te gradúas también con el título que estás haciendo aquí en Colombia. Tenemos más de 904 comunidades de intercambio y cerca de 6 mil estudiantes han hecho este proceso, de los destinos favoritos de los muchachos de ACESI, España, México y Estados Unidos. Entonces, vale la pena hacerlo. Y justamente hablando de ese tema internacional, pues qué chévere que puedas escoger universidades que tengan acredita, que son internacionales, que respalden tu título en el resto del mundo. En específico, ICESI tiene ABET, ACESB y AMBA como acreditaciones internacionales que nos respaldan de una manera muy bacana. ABET como las mejores ingenierías en el mundo, ACESB como las mejores escuelas de negocio en el mundo y AMBA como los mejores MBA en el mundo. Importante que también verifiquen si la universidad que quiere tiene acreditación nacional de alta calidad. ICESI no es la excepción y estamos en la reacreditación. Y revisen también los rankings. ICESI tiene un muy buen posicionamiento en rankings. En el de Saber Pro, que es el equipo de los universitarios, estamos como número uno en la región, número dos en Colombia. Y en el ranking de QS y TH nos encontramos entre las cinco mejores universidades de Colombia. Entonces, son razones bien interesantes para escoger la universidad. Una muy importante son los beneficios que esa universidad y la carrera te pueden dar a futuro. Y la universidad está dispuesta a darte los mejores beneficios para tu futuro. Eso se concreta en que la ampliabilidad de la universidad es muy alta. De hecho, es la más alta de la región. Contamos con un 93% de ampliabilidad. O sea, de 100 egresados, 93 consiguen el peor en el primer año. Tenemos los mejores rangos salariales de la región. Y esto no me lo inventé yo para contárselo a ustedes. Esto lo disuelve el patrimonio laboral para educación superior. Quien se dio cuenta que en la medida que pasa el tiempo de experiencia laboral de los egresados de ICESI, tiene el mejor rango salarial en promedio con respecto a las demás universidades en Cali. O donde están trabajando los egresados de las universidades que ustedes quieren. Estas empresas que ustedes están viendo aquí, son empresas donde tenemos nuestros egresados trabajando. Y como pueden ver, muchas empresas internacionales. Entonces, es importante que evalúen esto. Porque nosotros también tenemos gente allá que te están abriendo el campo para que tú también llegues en un futuro a esos lugares. O también estas otras empresas que yo sé que te van a atraer mucho y donde vas a poderte tener una muy buena experiencia laboral. Ahora, no todos quieren trabajar para una empresa. Otros quieren emprender. No sé si conocen Sandwich Cubano. Yo creo que sí. Bogotá Bridge Company. Yo creo que sí. Pero les quiero contar que la universidad tiene un excelente apoyo para todos los emprendedores. Entonces, queremos apoyar realmente su emprendimiento. Por eso, marcas como por ejemplo El Molino, marcas de Colegio Buenetro, Télicas, A todos, Sandwich Cubano. Pihua, Matelsa, Bogotá Bridge Company, Bournemouth Street. Son empresas que han salido del corazón de 16 minutos. Queremos apoyarte en tu emprendimiento. Ahora, también tenemos becas interesantes para ti. Si vives en el Estato 4 de la universidad. Por solamente ir en el Estato 4, te da el 10% de descuento durante toda tu carrera. Es lo más importante de un programa de acompañamiento académico. Y otra beca que puedes ingresar muy interesante a la universidad es la beca y ciencia de la excelencia académica. Si sacas entre 3, 63, 90 puntos en el ICTE en la universidad, te da 60% de descuento primer semestre, 15% de descuento durante toda la carrera si sostienes un promedio igual a 4, más 6 salarios mínimos para hacer una experiencia internacional. Entre 3, 91 y 4, 10, 80, 25, 8 y mayor a 4, 11, 135, 10. Y dentro de la universidad te puedes ganar la beca Cuadro Honor si tienes de los mejores promedios de la universidad y si te devuelves desde el 20% hasta el 50% de lo que vale tu matrícula. Y monitoreas para que trabajes con nosotros, tengan experiencia laboral y tengas unos beneficios bastante interesantes. Puedes aplicar a la U teniendo más de 250 puntos en el ICFES y más de 3, 30 para medicina. Así que nada, espero les haya gustado. Sé que la universidad tiene muy buenas pruebas para ustedes y los esperamos aquí en la universidad con los brazos abiertos. Lo mejor es que tome la mejor decisión para tu vida y queremos acompañarte a que tome. Es precisamente la mejor decisión para tu futuro profesor. ¡Chao!